La pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde está Loan? Se complican las versiones, mientras tanto estamos todos esperando novedades, estamos esperando el resultado de las pericias, las pericias a los autos, la pericia a la toalla ensangrentada, las versiones cruzadas de madre e hija, ahora la hija que apareció este fin de semana ayer por la tarde Macarena, la hija de Laudelina, y contradijo todos los dichos de su mamá. Está Sergio Farella allí en Corrientes trabajando en vivo con las novedades del caso Loan. Hola Sergio, ahí estamos con Sebastián Domenech. ¿Qué tal Roxy? Perdón, Seba, Sebastián Domenech entonces. No pasa nada Roxy, estamos a full, así que no, no, está todo bien porque claro, es constante, en realidad la información va de acá para allá, Sergio que está a full en la zona de Goya donde está el juzgado, está la fiscalía, bueno ya sabemos todo lo que contó y cómo fue la noche, la tarde de ayer, muy intensa, ¿no? De hecho, bueno, estuvimos juntos con Sergio trabajando, él en el juzgado, nosotros en la fiscalía. Yo ahora estoy en realidad 9 de julio, en la puerta prácticamente aquí del hotel donde está Macarena, donde están, bueno, el resto de la familia de Laudelina, también está Camila, ¿no? Están con aquellos asesores legales... ¿Por qué Sebastián Domenech? ...que por ejemplo ayer se acercaron con Macarena al juzgado. Bueno, este es un hotel básicamente porque, primero por contención, tienen que estar todos juntos, por una cuestión de seguridad, de hecho ayer Macarena con sus abogados es lo que exigió, un nuevo equipo de custodia por X motivo que en realidad se desconoce algo que ella habría denunciado y quiso reforzar y o cambiar la custodia, ¿no? Ahí vemos a un agente de la Prefectura Naval Argentina que está custodiando este lugar. Tapearon básicamente el lugar, ¿no? Porque para adentro no se puede ver, pusieron algunas maderas, algunas lonas... O sea, ¿quiénes están, Sebastián, entonces ahí, Macarena? Y la parte de adentro... Sí, acá tenés a la familia básicamente, los hijos de Laudelina, está Macarena, también está Camila, bueno, todo este entorno que está siendo asesorado legalmente por un grupo de abogados y especialistas que desde el día uno tal vez ya intervino en esta causa. Y bueno, ayer estaba presente incluso aquella abogada Méndez, ¿no? Mónica Méndez, que entre tantas cosas dijo que es... Tienen esperanzas de encontrarlo ahora en cualquier momento con vida, de descubrir todo esto, de tener a los captores y encontrarlo a Logan con vida. No fue una expresión de deseo, ¿eh? Dijo que es inminente esto, con lo cual, imaginate que esto llamó muchísimo la atención... Claro, porque para asegurar eso es porque hay pistas, es porque hay algunos elementos para tener en cuenta. Sí, 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 además para asegurar eso tenés que saber que están detenidos, porque si no le estás avisando a los captores que están tras ellos, ¿no? Y se van a ir, con lo cual creo que fue, sí, más una expresión de deseo y bueno, algo que deberían, bueno, ser más cautos a la hora de informar. Pero bueno, está bien, ojalá que esto ocurra. Y bueno, mientras, como vos decías, mientras se está dando esta situación, vos sabés que en la esquina está la comisaría de 9 de julio. Sí, Roxy. Sí, hablando de comisaría, te quería preguntar por este aparato de encubrimiento en el que se está trabajando la investigación de Maciel, el comisario, junto con otros dos policías. Sí, sí, todavía no está claro la participación del resto de los policías de la comisaría que estaban al momento de los hechos trabajando, que estaban en funciones, porque también se está analizando aquellos funcionarios que ese día no estaban de guardia, no estaban trabajando, pero sí, por supuesto, pueden tener relación y pueden ser parte de una organización de encubrimiento en este caso, por lo menos. Todavía no está claro, ¿eh? Sí, Maciel está detenido, su situación procesal sigue igual y todavía no se descubre otro eslabón en la institución. Sebastián, una de las abogadas que trabaja en el caso dijo que va a haber un pronto esclarecimiento. ¿A qué se refería? Sí. ¿Qué punta hay como para decir que se va a estar en la acción? Es lo que decíamos recién, es Mónica Méndez. A encontrar, sí, 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 que lo van a encontrar con vida, que van a ir con los captores, la verdad es que llama mucho la atención. No sé a qué se refería. Esto lo dijo después de la declaración de Macarena. Una declaración que no cierra, obviamente, en absolutamente nada. Todo lo que declaró, que puede ser cierto, no estoy diciendo que no es real, sino que, pero que de nuevo te pega un tambaleo que vos decís, bueno, pará, a ver cómo esta pieza, cómo la encajo en todo este rempecabezas. Porque Macarena es la que encuentra el botín de Logan. Y la Udelina es su mamá. La Udelina es que implanta el botín. ¿Y qué fue? ¿Casualidad? ¿Que ella buscando encontró el botín de Logan? ¿En el medio del campo? ¿O fue el que se lo dijo su madre? ¿Dónde lo plantó? Claro, totalmente. Y aparte si la amenazaron a la mamá. Y entonces, ¿cuál es la situación? O tienen que estar las dos libres, o tienen que estar las dos detenidas. Si la amenazaron a la mamá, ¿quién la amenazó? Pero evidentemente la detención de la Udelina y el traslado a Buenos Aires tiene que ver con esto de generar movimiento y generó movimiento. Porque debería estar con arresto domiciliario la Udelina por sus hijos y todo. En la cabeza del fiscal, de la jueza. ¿Cómo imaginan la entrega de Logan? Porque si la Udelina entregó a Logan, ¿cómo es ese acto de entrega? ¿Cómo imaginan el hecho? En los investigadores, cosa que todavía no pueden probar, es... Pérez Caillava le da el botín a Benítez. Benítez se lo da a la Udelina y la Udelina lo planta. Y lo descubre Macarena. Esa es la mecánica de cómo plantaron el botín. Y, Rosy, me quedo con tu pregunta. El tema de la amenaza, no está claro quién la amenazó. No, aparentemente dio un nombre y apellido que no trascendió. Ah, bueno. Pero que nosotros suponemos o nos dieron a entender y que yo veo imposible que esa persona haya llamado a Macarena para amenazarla. Pero bueno, ella estuvo ante una jueza diciendo todo esto. Con lo cual es importante lo que hizo. Y sí. Bien, Sebastián, volvemos con vos en un ratito. Gracias.